Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, ¿cómo estáis todos los alumnos del segundo de Educación Primaria? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, en la clase de matemáticas de hoy vamos a explicar lo que son gráficos de barras dobles. Primero, vamos a recordar lo que son gráficos de barras simples, que ya hace unas semanas lo trabajamos en clase. Para ello os voy a plantear un hecho. Ya sabéis que las profesoras de segundo son muy bolosas, que les gustan los bombones. Vamos a representar en un gráfico de barras simples los bombones que se comen las profesoras. Entonces yo os voy a plantear el siguiente cometido para hacer una representación en un gráfico de barras. Mirad. Bien, os voy a proponer que representemos cuántos bombones se han comido en este mes de marzo las siguientes profesoras. Marta, Nuria y Cristina. Yo he representado así los bombones que se ha comido la señorita Marta. Mirad. Un gráfico de barras se tiene que poner en la línea vertical los números que pueden ser de cinco en cinco, o a veces de diez en diez, o a veces de veinticinco en veinticinco, según lo que queramos representar. En la línea horizontal, aquí, representamos las personas de las que vamos a hablar, algún dato. Entonces mirad. Marta, en el mes de marzo, se ha comido veinte bombones. Esta es la barra de la señorita Marta. La señorita Nuria es más bolosa. Se ha comido en el mes de marzo. Mirad aquí. ¡Ay, que se me va, chicos! Treinta y cinco bombones. Y la señorita Cristina se ha comido, vamos a mirar, quince bombones. ¿Os dais cuenta? Es una forma de representar con un dibujo una historia. Estos son gráficos de barras simples. Ahora vamos a hablar de gráficos de barras dobles. La manera de hacerlo se parece mucho. También es con una línea horizontal, donde ponemos las personas de las que queremos dar algún dato, y una línea vertical, donde ponemos las cantidades. Voy a plantearos una historia. Y es que vamos a hacer un gráfico de barras dobles de lo que han recorrido las profesores Irene, Bea, aquí, mirad aquí, chicos, Irene, Bea y Conchi lo que han recorrido en unas vacaciones. Mirad, aquí está la lectura que siempre nos viene al principio para que veamos que en color verde nos indica los kilómetros que han recorrido estas profesoras en tren. Y en rojo los kilómetros que han recorrido estas profesoras en coche. Vamos a leer este gráfico todos juntos. Mirad, donde pone Irene, vamos a mirar, esto solamente es cuestión de observar, es decir, mirar con mucha atención y saber interpretarlo, saber leerlo. Repito, miramos donde pone Irene y vemos que ha recorrido en tren, y digo en tren porque está de verde. ¿Cuántos kilómetros? 100 kilómetros ha recorrido en sus últimas vacaciones. La misma señorita Irene en coche ha recorrido, miramos, miramos muy atentamente hasta dónde llega, 150 kilómetros. Observamos la señorita Bea, la señorita Bea ha recorrido en tren, miramos la barra verde, 125 kilómetros en tren y en coche. ¿Cuánto ha recorrido la señorita Bea? Uff, madre mía, que el hijo se debe de haber ido, que ha recorrido hasta 200 kilómetros. Bea, le gusta mucho viajar. Y la señorita Conchi, en cambio, en sus últimas vacaciones, según vosotros veis, es la que menos ha recorrido. ¿Cuánto ha recorrido Conchi? Vamos a ver, 50 kilómetros en tren y vamos a ver en la barra roja que nos indica lo que ha recorrido en coche. 100 kilómetros en coche. Soy la que menos he recorrido. Bueno, pues una vez que leemos esto, podemos interpretar y averiguar varias preguntas. Imaginaros que yo os digo que ¿quién ha recorrido más kilómetros en tren? Pues vosotros mireis, podéis contestarlo vosotros solos. ¿Quién? Bea. O si yo os pregunto ¿cuánto han recorrido en coche entre las tres profesoras? Sumaríamos lo que han recorrido cada una. Y si yo os pregunto ¿quién ha recorrido menos en coche? Vosotras, es cuestión de mirar con mucha atención el gráfico de barras dobles. Se llama dobles porque de una misma persona nos dan dos datos. De una misma persona nos dan dos datos. De una misma persona nos dan dos datos. Yo os he puesto este ejemplo nuestro, pero ahora en el libro vosotros tenéis que saber observar con mucho interés lo que os dice en el libro de matemáticas la página 172 y 173. Si lo observáis con mucha atención y con todas las explicaciones que os he dado, os va a resultar sencillo. Bueno, mucho ánimo chicos de segundo y chicas. Os queremos mucho y os echamos mucho de menos. Pero seguimos. Yo me quedo en casa.